porque estamos también en la plaza de armas, hay turistas que quieren ingresar y luce así a estas horas de la mañana completamente enrejada. Alonso Ramos nos trae la información. Alonso, te escuchamos. Ya buenos días, con una plaza de armas cercada por las manifestaciones en medio de ese paro contra las extorsiones, se realiza también una sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno. La agenda cintia de este Consejo de Ministros es lo usual, van a ver extradiciones, van a ver el tema de demarcación territorial, pero no tiene previsto analizar, digamos, esta jornada de paro. Hace media hora llegaron equipos policiales especiales a Palacio de Gobierno. Llegaron las unidades de asalto y la unidad de servicios especiales, la use de la policía, unos 100 integrantes para estar rodeando el perímetro de la plaza de armas y así contener, Cintia, las movilizaciones que se anticipan pueden llegar en Palacio de Gobierno en las próximas horas. Ahora, Alonso, y el tema, por ejemplo, del Girón de la Unión, el Girón Junín, que hay también muchísimos comerciantes, ¿han abierto sus negocios? ¿Qué sabes de ese panorama? Así es, han abierto sus negocios, pero no hay público, debido a que ya no se permite el ingreso en los alrededores de la plaza de armas. Está totalmente cerrado, ya los policías han enrejado, no solamente la plaza de armas, sino unas cuadras más allá, y por eso es una... la plaza de armas está totalmente cercada, Cintia, sí, vacía, cercada, y se ven más policías que transeúntes. Claro, negocios entonces abiertos, pero con cero público en el Girón de la Unión y tienen ustedes allí el panorama de la plaza de armas, porque evidentemente por las manifestaciones, todos los manifestantes, transportistas, comerciantes, lo que han dicho es que su objetivo es llegar al Congreso de la República, es llegar al Palacio de Gobierno, entonces se ha procedido a acercar de inmediato todo lo que es la Plaza Mayor y también las vías, las rutas de acceso precisamente a la plaza de armas, que es uno de los lugares turísticos principales que tenemos aquí en la capital. Así es el panorama, completamente desierto, pero con policías. Gracias, Alonso, por la información en vivo y en directo.